Muy bien, Alexander. Hablemos del Acuerdo de Tierra por OTAN que se está proponiendo. Y este es el acuerdo de Alemania Occidental del que se habló hace un par de años. De hecho, cuando se hablaba de congelar el conflicto y quizás llegar a un alto el fuego, con un modelo similar al de Alemania Occidental. Eventualmente, Ucrania entraría en la OTAN de manera muy similar a como lo hizo Alemania Occidental. Y luego tendrías una reunificación. Y esa sería la victoria para el occidente colectivo. De todos modos, se está hablando de un acuerdo de tierra por OTAN. En todos modos, tenemos un acuerdo de tierra para NATO. Esta sería la forma de llegar a un alto el fuego o congelar el conflicto. Y la parte más increíble de esta propuesta, que se describió en un artículo del Financial Times el otro día, es que se presentará a Rusia. Al menos eso es lo que dicen. Esto es lo que están insinuando, que se presentará a Rusia como un hecho consumado. Tómalo o déjalo. Supongo que así es como se lo van a presentar a Rusia. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre tierra para la OTAN? Por cierto, Zelensky ya ha dicho que no a esto. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, absolutamente. Voy a suponer que la persona que ha ideado esta idea en particular probablemente sea Jen Stoltenberg. Ahora la está apoyando públicamente. La respaldó, de hecho, en las entrevistas que está dando al Financial Times. Recuerdo que hace aproximadamente un año, después de la fallida ofensiva ucraniana en el verano de 2023, uno de sus funcionarios, un miembro del equipo de Stoltenberg, en realidad se presentó e indicó que, ya sabes, Y luego hubo una protesta, y el hombre se retractó, y Stoltenberg se distanció de esto. Quiero decir, no recuerdo particularmente bien el incidente, pero recuerdo que algo así sucedió. Y eso me hace pensar que Stoltenberg es en última instancia el originador de esta idea. Hoy tenemos un artículo al respecto en el Financial Times, uno muy detallado. Ha habido un artículo muy, muy extenso sobre esto en Foreign Affairs. Boris Johnson, quien es el ex primer ministro británico, y como sabemos, un ferviente partidario de Ucrania, de alguna manera lo respaldó en un artículo en The Spectator. Le gustaría ir aún más lejos, por cierto. Quiere que se proporcionen misiles a Ucrania y ataques a Rusia. Dice que Ucrania debería ser incorporada a la OTAN de inmediato. De todos modos, claramente se está desarrollando un gran impulso en torno a esta idea. Y tienes toda la razón. Están hablando de un hecho consumado. Y lo que realmente quieren decir, y creo que esto debe quedar bastante claro, es un ultimátum. La idea es esta. Ucrania se une a la OTAN. A los rusos se les presenta este hecho. Y básicamente se les dice, miren, pueden aferrarse por el momento a lo que tienen. No lo vamos a reconocer. Consideramos que sigue siendo parte de Ucrania, Crimea, todos los territorios en Donbass, Zaporilla y la región de Gerson. Lo que actualmente controlan, pueden mantenerlo por el momento. No lo reconoceremos. Continuaremos insistiendo en que todo eso es ucraniano. Pero aceptamos que por el momento, habrá algún tipo de congelamiento militar. Eventualmente, esperamos que todo este territorio sea devuelto a Ucrania. Pero entendemos que esto puede llevar años o incluso décadas. Podría ser como Alemania Occidental y Alemania Oriental, algo así. Y mientras tanto, si se atreven a cruzar más, avanzar más profundamente en Ucrania, bueno, Ucrania está en la OTAN. Y defenderemos a Ucrania sobre esa base. Quiero decir, eso es básicamente lo que dicen que van a decirles a los rusos. Ahora, este es un plan desastroso. En primer lugar, tienes toda la razón. Zelensky lo ha rechazado. Dijo que no. Él insiste todavía en que todo el territorio de Ucrania debe ser devuelto al control ucraniano. Dice que la única manera de avanzar es su plan de paz. Su plan de paz requiere una retirada completa de todas las fuerzas rusas de cada milímetro de territorio que han ocupado, que pertenecía a Ucrania antes de 2014. Eso incluye Crimea, todo el Donbass, la ciudad de Donetsk, Lugansk, en todas partes, Gerson, Zaporilla. Los rusos deben retirarse y solo entonces pueden tener lugar las negociaciones. Recientemente ha dicho que la diplomacia podría lograr ese resultado sin negociaciones. Pero está claro nuevamente que está hablando de una negociación inmediata, un resultado inmediato. Quiere una conferencia de paz, o lo que él llama una cumbre de paz. Él espera que todos los países del sur global se alineen con Ucrania para exigir esta retirada rusa. Y ese es el único plan, según él, sobre la mesa. Cualquier acuerdo, cualquier congelación del conflicto que deje a los rusos en control de cualquier milímetro de lo que él dice, es territorio ucraniano, es inaceptable para él. Y como sabemos, y lo sabemos personalmente, porque el Financial Times en un artículo anterior también nos lo ha dicho, ya lo sabíamos. Este plan, tal como está planteado, también es inaceptable para los intransigentes ucranianos, las milicias de extrema derecha, las milicias radicales nacionalistas, como las ha referido el Financial Times. Pero bueno, los ucranianos lo han rechazado. Los rusos también van a rechazar esta propuesta. Van a señalar, como lo han hecho repetidamente, que para ellos el mayor problema de todos es la membresía de Ucrania en la OTAN. El intento de Occidente de extender la OTAN para incluir también a Ucrania. Y Putin ha dicho repetidamente que esto sigue siendo una línea roja para Rusia, y que para los rusos también. Todas las demás demandas que hizo cuando se ordenó la Operación Militar Especial para la desmilitarización de Ucrania, para que se tomen medidas para controlar a los radicales en Ucrania, para la reinstauración del idioma ruso, siguen siendo cruciales. Y en última instancia quiero decir, los rusos ahora también están hablando de la Iglesia Ortodoxa rusa. Todas estas siguen siendo condiciones fundamentales antes de que la Operación Militar Especial pueda terminar. Así que llevar a Ucrania, a la OTAN, de la manera que están sugiriendo todas estas personas, como Stoltenberg y Johnson y otras personas así, lo que va a hacer es que los rusos lo rechazarán. Dirán que no estamos de acuerdo con esto en absoluto. Nuestras operaciones militares en Ucrania, por lo tanto, van a continuar. De hecho, no solo van a continuar, sino que se van a impulsar aún más enérgicamente. Porque a partir de este punto, está absolutamente claro que si nos detenemos, entonces Ucrania se convierte en parte del sistema de la OTAN. Así que continuaremos con las operaciones en Ucrania. Y luego, por supuesto, Occidente se enfrenta a una elección. Implementan el artículo 5. ¿Qué significa eso realmente? ¿Aceptan defender a Ucrania, como implica la membresía en la OTAN? Todo eso arriesgaría una guerra con Rusia. Y por supuesto, si no lo hacen, entonces la credibilidad de la OTAN como alianza se hace añicos. Pero esta propuesta está circulando. La gente está hablando de ello. No se puede descartar la posibilidad de que sea aceptada y que esta administración o una futura administración en los Estados Unidos pueda optar por seguir adelante con ella en lugar de reconocer la realidad de que la guerra en Ucrania está perdida. Sí, esta propuesta debería ser descartada. Es una idea muy tonta. Por el bien de la OTAN, para ser honesto, debería ser descartada, porque como dijiste, si realmente siguen adelante con esta propuesta, si la aceptan, entonces la OTAN está acabada. Porque Rusia va a llamar el farol de la OTAN. Van a llamar su farol. Exactamente. Y va a haber muchos países en la OTAN que van a decir, de ninguna manera vamos a activar el artículo 5 con todo esto contra Rusia. De ninguna manera lo van a hacer. No va a suceder. Se va a dejar a los Estados Unidos. ¿Quieren los Estados Unidos ir a la guerra con Rusia? No. No va a suceder. No la administración de Biden. No lo van a hacer. Y no una administración de Trump o Harris. No lo van a hacer. Rusia va a llamar su farol y va a quedar muy mal para la OTAN. Así que esta es una muy mala idea de Stoltenberg. Y estoy de acuerdo contigo. También va a envalentonar aún más a Rusia. Quiero decir, van a ver cosas como esta y decir, está bien, ahora solo tenemos que ir más duro y más rápido en nuestros objetivos para la operación militar especial porque siempre se trata de la OTAN. Simplemente no pueden dejarlo. Y esto me lleva a una observación muy simple que tuve cuando estaba leyendo este artículo. No se trata de Ucrania. No se trata de la victoria para Ucrania. No se trata de la democracia para Ucrania. No tiene nada que ver con Ucrania. No tiene nada que ver con Ucrania. No tiene nada que ver con Ucrania. Todo ahora para el occidente colectivo es, ¿puede la OTAN reclamar la victoria? Eso es todo. La OTAN solo quiere reclamar la victoria. Ganamos. Derrotamos a Rusia porque logramos que Ucrania entrara en la OTAN, al igual que logramos que Finlandia entrara en la OTAN, al igual que logramos que Suecia entrara en la OTAN. Verán, somos los ganadores porque la OTAN sigue expandiéndose. Sí, millones de personas murieron. Sí, puede que Rusia haya capturado temporalmente territorio. Sí, hemos sido desindustrializados. Sí, hemos sido desmilitarizados. Sin embargo, no importa. La OTAN ganó. Al final, conseguimos lo que queríamos. Verán, Suecia, Finlandia y Ucrania en la OTAN y pronto Moldavia estará en la OTAN y seguimos expandiéndonos. Nadie, nadie puede decirnos que no. Nadie puede vetarnos. Básicamente, de eso se trata todo esto. Absolutamente. Esto es lo que dijo Mark Root, quien es el nuevo secretario general de la OTAN, cuando fue a Kiev. Estoy seguro, por cierto, de que ha discutido este plan con Stoltenberg y lo está respaldando. Quiero decir, debo decir que estoy convencido de que la burocracia de la OTAN colectivamente está apoyando este plan. Así que tienes toda la razón. La OTAN quiere esto y sobre ellos reclamando la victoria al final. Si vas a ese artículo de Foreign Affairs, eso es exactamente lo que están diciendo. Están diciendo que esta es la manera de lograr la victoria sobre Rusia. Conseguir que Ucrania, agrupar a Ucrania, lo que queda de ella, en la OTAN, el 80% de ella que todavía está controlada por Kiev, en la OTAN. Y luego, en ese punto, presentas a los rusos con este fight a complete, como se describe, un ultimátum, como realmente sería. Y en ese momento dirías cuando los rusos cedan y las suposiciones que los rusos cederían. Quiero decir, Boris Johnson, en el artículo de Spectator, dijo tanto. Dijo, ya sabes, le dices a los rusos, eso es todo, nada más. No más expansión, no más imperio, no más extranjero cercano, nada de eso. Este es el momento. Ya sabes, hemos trazado nuestra línea roja, no puedes cruzarla. Cuando los rusos cedan, entonces podrás decir que has ganado. Y por todas esas razones que acabas de mencionar, los rusos no lo aceptarán. Desde su punto de vista, este es un conflicto existencial. Han dejado eso absolutamente claro. Han dejado absolutamente claro que no aceptarán este tipo de propuesta. No hay manera de que esta propuesta les sea aceptable. El último artículo del Financial Times que mencionaste decía que los rusos odiarían esta idea. Esas son sus palabras. Pero no obstante, sigues adelante, presionas, intentas engañar a los rusos para que se rindan. Bueno, como dije, a estas alturas es obvio, debería ser obvio que cada intento de engañar a los rusos sobre este conflicto en Ucrania termina con el engaño siendo descubierto. sobre este conflicto en Ucrania se termina con el bluff siendo llamado. Sí, nunca escucharon a Rusia. Por 20 años, Rusia ha estado diciendo que Ucrania no debe entrar en la OTAN y Occidente simplemente se niega a escuchar. La OTAN se niega a escuchar. Y me hace preguntarme, ¿es realmente tan importante que Ucrania esté en la OTAN? ¿Es realmente tan existencial para los Estados Unidos de América? ¿Es tan existencial para el Reino Unido, para Francia, para Alemania? ¿Ucrania entrando en la OTAN? Quiero decir, creo que la respuesta obvia es no. Pero, para la OTAN, supongo que es tan importante porque la expansión para la OTAN es el nombre del juego. Sí, quiero decir, la única respuesta que se me ocurre para todo esto es que la OTAN debe expandirse. De lo contrario, realmente no tiene una razón de ser. La OTAN debe expandirse, o sea, no tiene razón para ser. Eso es exactamente correcto. De eso se trata exactamente. No es existencial para los Estados Unidos. Por el contrario, sería potencialmente desastroso para los Estados Unidos verse involucrados en este tipo de cosas. Y creo que hay muchas personas en los Estados Unidos que entienden eso. Creo que hay muchas personas en el Pentágono que entienden lo desastroso que sería esta idea. Creo que hay suficiente de ellos para asegurar que esto no suceda realmente. Creo que los alemanes también colectivamente ahora entienden esto. Creo que Olaf Scholz está claramente tratando de encontrar alguna forma de salir de este conflicto. Todavía se niega a suministrar misiles Taurus a Ucrania. Creo que los alemanes casi con certeza también dirían que no. Y lo harían con cualquier tipo de gobierno que apareciera en Alemania en el futuro. Creo que Francia diría que no. Creo que Italia definitivamente diría que no. No quieren verse involucrados en algún tipo de conflicto con Rusia. Los rusos están diciendo que no. Los ucranianos están diciendo que no. La mayoría de los miembros europeos de la OTAN dirían que no. El Pentágono probablemente diría que no. Este es un plan que ha sido ideado dentro de la burocracia de la OTAN. Está respaldado por algunas personas en los Estados Unidos. Sabemos quiénes son. Está respaldado casi con certeza por el gobierno británico que está obsesionado con Rusia y con la OTAN y está aterrorizado por el resultado en el que Rusia por el contrario emerge como la vencedora en esta guerra. Lo que mostraría al mundo que Gran Bretaña está siendo relegada a un país menos importante. Así que los británicos probablemente apoyen esto. Se sospecha que los escandinavos y los estados bálticos probablemente también lo respalden. Pero de todos modos, no creo que esto vaya a funcionar por todas las razones que mencionamos. No es existencial. No es importante para los Estados Unidos seguir expandiendo la OTAN de esta manera. Es esencial, exactamente como dijiste, para la burocracia de la OTAN seguir expandiéndose de esta manera, porque eso es todo lo que es la OTAN en este momento. Es esencialmente una burocracia gigantesca y muy agresiva que si deja de expandirse, si se encuentra con sus límites, si comienza a retroceder, realmente corre el riesgo de desmoronarse porque es un fósil en el mundo moderno. Y también está aterrorizada de que si la expansión de la OTAN termina, eso será una señal de que el único país que realmente importa, que es Estados Unidos, ha perdido interés en ella. ¿Qué tan conectada? Última pregunta. ¿Qué tan conectada está la expansión de la OTAN con la expansión de la UE? Porque parece que ambas están en esta obsesión, esta búsqueda de expandirse lo más posible. Quiero decir, la UE ya ni siquiera se trata de Europa. No parece que esté confinada a Europa. Me recuerda a Eurovisión de alguna manera, en que simplemente sigue creciendo y creciendo. Muy pronto va a invitar a Australia a la Unión Europea, muy parecido a Eurovisión, el concurso de canciones. Quiero decir, ¿qué tan conectada ves la expansión de la OTAN con la expansión de la UE? ¿Por qué no pueden simplemente detenerse? ¿Por qué no pueden simplemente dejar de expandirse y centrarse internamente? Creo que son dos caras de la misma moneda. Creo que los días en que, ya sabes, existía la OTAN, que era una burocracia, y la UE, que era una burocracia completamente separada, o la Comunidad Económica Europea, la CE. ¿Recuerdas eso? Sí. Lo que existía hasta la década de 1980 era esencialmente una confederación de estados soberanos que trabajaban juntos en ciertos temas comerciales y económicos. Creo que esos días han quedado atrás. Creo que tenemos dos burocracias centralizadoras y muy poderosas, ambas ubicadas en la misma capital, Bruselas. Se encuentran todo el tiempo, se mezclan todo el tiempo, comparten las mismas perspectivas y los mismos puntos de vista. Ellos compartan las mismas perspectivas y las mismas opiniones. La actualidad de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quería reemplazar a Stoltenberg como secretaria general de la OTAN. Quería convertirse en secretaria general de la OTAN. Solo cuando no pudo convertirse en secretaria general de la OTAN, decidió que se quedaría como presidenta de la Comisión Europea. Así que creo que son dos caras de la misma moneda y hablan de manera bastante directa y abierta sobre la comunidad euroatlántica. Así que podemos ver la perspectiva allí. Está bastante claro que se consideran a sí mismos como partes esencialmente diferentes de la misma empresa. Y tienes toda la razón. ¿Por qué la OER quiere seguir expandiéndose? Bueno, hay muchas razones. Quiero decir, en primer lugar, que eso ayuda a mantener la apariencia de impulso detrás de un proyecto de la UE con el que cada vez más personas en toda la UE están menos contentas. Pero hay otro factor y se ve en la composición de la actual Comisión Europea que es que al expandir constantemente la UN, al incorporar más y más países y al asegurar que esos países que se unen a la UE sean fervientes partidarios del proyecto de la UE y del centro de la UE, eso fortalece aún más el centro a expensas de los estados soberanos. Así que si miras la actual Comisión y lo que estoy diciendo no es controvertido, ha sido ampliamente comentado y observado. Úrsula ha nombrado para todos los puestos principales a todo tipo de personas que son profundamente leales a ella, pero también a la misión centralizadora de la Comisión. ¿Y de dónde vienen todos ellos? De los países donde la UE se ha expandido más recientemente. Así que los estados bálticos y los escandinavos ahora están desproporcionadamente representados en la propia Comisión. Y por supuesto, se convierten en un círculo porque estas personas que se han convertido en comisarios lo hacen porque sus países se unieron recientemente a la Unión. No solo se convierten en partidarios de los aspectos centralizadores del proyecto de la UE, como son productos de la expansión de la UE, apoyan más expansión de la UE. Quieren desmembrar a Rusia, quieren tomar pequeños pedazos de Rusia, probablemente, y llevarlos a la UE. Así que, ya sabes, la República de Yakutia o lo que sea, la quieren en la UE y quieren avanzar de esa manera. Sí, ha nombrado a todos los partidarios duros de los estados bálticos en los puestos principales, lo que resultará muy mal para la Unión Europea. Muy bien, terminaremos el video aquí, TheDurandLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram y Rockfin. Y también estamos en X. Visita la tienda de Durand. Compra algo de merchandising como la ropa que llevamos en este video, la sudadera con capucha y las camisetas que ves en este video. Encontrarás un enlace a la tienda de Durand en la caja de descripción abajo. Cuídate. en la descripción abajo. Cuídate. care. Por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.